Hola, soy Merce y trabajo en el X-Polymers. Hola, soy Mireia, yo también trabajo en el X-Polymers y las dos formamos parte del laboratorio técnico en el departamento de color y desarrollo. Me decidí a estudiar química porque era un campo que me gustaba y también porque en la zona donde vivo hay mucha oferta para este sector laboral. Yo en el principio estudié farmacia y después de unos años de experiencia decidí ampliar mis conocimientos y me interesó el mundo de la química, ya que, como ha dicho mi compañera, es un amplio sector. Y bueno, creo que nuestro papel en la química, en este sector, pues es muy importante porque rompemos con los estereotipos laborales, de que haya trabajos exclusivos para mujeres y para hombres. Pienso que introducir a una mujer en este tipo de trabajos es dar diversidad a los talentos, unas perspectivas diferentes, porque considero que somos fortaleza y somos luz. Mi mensaje para las jóvenes de hoy en día que están estudiando, pues es que crean en ellas mismas, que se dediquen a lo que les guste, porque todas somos capaces. Sobre todo proponerte una meta, seguir un esfuerzo y una constancia e incentivar a todas a que, bueno, pues se puede conseguir. Y por eso, ¡únete a la química!